muy buenas vamos con un pequeño mini vídeo vale mini vídeo de desayuno el desayuno que yo hago típico últimamente ya sabéis que yo voy variando esto no es hace cinco años y desayuno lo mismo hace cinco años que ahora no pues va variando el cuerpo variando va variando pues las costumbres pero bueno este funciona bien vale sencillo sin complicaciones lo primero que hago cuando voy a entrar por las mañanas vale es un zumo de naranja me hago naranja de dos naranjas vale dos naranjitas vale y hasta los primos aquí eso ya lo es esa parte ya la tengo hecha vale ya me lo he tomado así que nada lo exprimimos aquí a mano normalmente a mano y ya están con eso tenemos lo que es como un despertar vitaminas un poco limpieza bueno está bien funciona a mí me funciona bien vale eso es un zumo de naranja y a partir de ahí seguimos partida y cuando llevamos ya un ratito vale pues cogemos nada dos lonchas de pan bimbo dos rebanadas de pan bimbo normal con corteza normal y corriente no me complico tampoco demasiado y le ponemos juntamos un poquito de tomate cherry vale dos tomates cherry para que tenga un poquito de tomate al que le guste y luego le ponemos el aguacate aguacate típico vale y luego le echamos una gota de aceite muy poco vale un poquito para que esté un poco a ver al final si lo que queremos es calorías porque lo que queremos es entrenar no hay tampoco tanto problema digas que no tiene que tener calorías no es que tiene que tener calorías si vamos a meternos tres horas corriendo tres horas corriendo pues calorías sin miedo vale y ya está entonces tenemos el aguacate que tiene grasa el aceite tiene un poco de grasa el pan bimbo que tiene un hidrato de carbono y hasta ahí luego le ponemos pues una loncha vale de queso vegetal vale queso vegano del líder para ser exactos y aquí no podrá el vídeo pega en fin bueno pues eso queso queso vegano del líder y ya está que al no llevar leche pues en principio es más digerible que el queso normal tampoco tiene colesterol y tal y ya está ya tendríamos hecho el bocata lo cerramos eso ya lo cerramos en otro momento y ya está es que no tiene ningún misterio y luego cuando por ejemplo ya voy a salir esto hay que hacerlo por lo menos una hora una hora y media entre una hora una hora y media antes de salir a correr vale tienes que tener listo esto y ya está o sea serías te levantas sumo naranja pero es un poco si quieres sumo naranja deja pasar como 20 minutos más o menos para que sumo naranja baje luego te haces el sándwich que puedes hacerlo triple también si tú eres de comer más pastel o triple en vez de control lanchas con tres y ya está te comes el sándwich y nada más no se toma leche ni lácteo para que sea lo más digerible posible porque vamos a correr la leche el lácteo es fatal para digestión para luego correr vale todo eso no lo tomo nunca para desayunar ni café nada vale y sólo es eso eso agua procuramos además tomarnos como un vaso de agua vale para tener un poco de hidratación nos tomamos aproximadamente un vaso de agua poco a poco es decir va desayunando también lo que hago a veces es que cojo un poco más de zumo de naranja si tengo del comprado de este que viene como como pastelizado que es fresco y que tiene que estar en nevera entonces a veces desayunando pues en vez de agua todo un poco de zumo de naranja no es lo ideal pero me apetece entonces cojo el zumo de naranja de la torre naranja más luego desayunando con el sándwich este pues otro poquito de zumo de naranja pero poco poquito poquito medio vaso o algo así y ya está y a partir de ahí lo que tienes que procurar es en la hora hora y media antes de que vayas a salir es ir bebiendo agua entonces te llenas por ejemplo un vaso de agua un vaso de agua entero y de vez en cuando le van metiendo un sorbo de esa manera cuando vayamos luego corriendo vamos a tener el ese extra de hidratación luego tú dices ah pues tengo que ir con dos soflas de 500 con lo que cada uno lleve con lo que tenga a su costumbre que sepa que que le va bien pues sólo tenéis que llevaréis esa hidratación extra vale entonces coger un vaso de agua y poco a poco ir tomándotelo antes de salir que cuando tú salgas hayas bebido agua antes no mucha porque no tenga flato es decir poco a poco en sorbos pero que haya bebido agua entonces se nota esa extra de hidratación que cuando tú empieces entrenando corriendo al principio no vas a enseguida empezar a tirar del soft flash entonces el soft flash te va a durar más te va a durar más y te va a durar más kilómetros va a tener que llevar menos peso ya está ahí está no hay más truco venga hasta luego